Gutiérrez, y todos los Gutiérrez, sí señor, aquí en San Pablito, Guatapá Con la mano arriba, con la mano arriba, todos los carnales con las manos en el aire Puro, Puro San Pablito, Puro San Pablito, Puro San Pablito, Puro San Pablito Puro guantololo, Puro guantololo, Puro San Pablito, Puro San Pablito Puro chichihuahua, Puro chichihuahua, vamos a bailar Soler, el guantasma del amor, el fantasma del amor ¿Cómo dice? Jesús, 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 Jesús De esta historia, de una pareja, están enamorados Somos enamorados Ajá, ajá, vamos a bailar Todos los canales con las manos en el aire Somos, 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 seremos, seremos Matos, locos, por siempre, representaremos Suena, ajá, 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 ajá Con la mano arriba Con la mano arriba Por eso, por eso Por eso, por eso Y ser puro guantón loco Puro guantón loco Y perros, malditos Perros, perros, perros Esta noche Malditos papi chulos Hijos de nadie Hijos de nadie Puro pitumote Puro pitumote Puro petroler Puro petroler Sí, señor Ese Pascualini Ese Pascualini Pura banana Pura banana Puro guantón loco Puro guantón loco Sí, señor Son soles la nana Son soles la nana Hola, hola, arriba Hola, hola, arriba Hola, hola, arriba Son soles Son soles El pantal con el amor Policete Puro chachihuahua Puro chachihuahua Puro aguatete Puro aguatete Puro zapacín Puro zapacín Puro zapacín Puro zapacín Esta noche Con la familia Gutiérrez Puro gutiérrez 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 Sería un accidente Sería un accidente En mi odio Ven ever Un badito pipichuchu Puro papichu Chuchu Su bureau Puro pa وال caen Esa no lo menos Bailare San lo menos ¡Fuertí peutacín Esa no lo menos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Puro papichu Puro papichun Echa el sabor, echa el sabor, echa el sabor. Ese pascualito, ese pascualito, puro petrolero, puro petrolero, puro pato loco, puro pato loco, puro maz waterneo, puro maz waterneo. Sí señor, ya ni si señor, ya ni si señor, que empieza esta historia, te quiero, te quiero dejar, ya ni enamorando. Oye como dice, puro San Guatempo, puro Chihuahua, vamos a bailar Sufriría un accidente, el murió, murió Su alma salió de su cuerpo, de andarse en cuenta, que a mí ha muerto Puro bando lodo, puro ojos rojos, puro ojos rojos Puro barrio Tepes, puro barrio Tepes, vamos a bailar Y yo, y yo, y yo, y yo Por eso es, el fantasma del amor, el fantasma que llegó a cuidar a su amor Por eso es, el fantasma del amor, el fantasma que llegó A entregar su corazón, mi licencia Puro barrio Tepes, puro barrio Tepes, puro barrio Tepes, vamos a bailar Vamos a gozar Del fantasma del amor Tepes, puro barrio Tepes, puro barrio Tepes Tepes, puro barrio Tepes, puro barrio Tepes